¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios, gl les digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblaran los guardas de la casa y se encorvaran los hombres fuertes y cesaran las muelas porque han disminuido y se oscurezcan los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerraran por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantara a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langota será como carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Padre en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra, tu palabra es verdad, tu palabra es medicina, bendícenos a través de ella, toma control, bendice al pastor Puerta, dale sabiduría, entendimiento y a todo lo que vamos a participar de la enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor, que buen consejo para la semana de la juventud, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Jóvenes hay en todas partes, jóvenes hay en los pueblos, en las ciudades, en las aldeas, en las grandes capitales del mundo. Jóvenes hay en África, jóvenes hay en la primera potencia del mundo, jóvenes hay en todas partes y la juventud es un adorno, la verdad es que la juventud es un adorno y la vejez no es una enfermedad. Eso que quede bien claro, la vejez no es una desgracia, pobrecito el viejito, miren ya tiene la cabeza blanquita, blanquita como un copo de algodón, pobrecito el viejito. No señor, el viejito no es pobrecito, el viejito es rico. Amén, amén. Hace unos años estaba yo en Portugal y el padre de familia fue a llevar a sus hijos a la universidad, me fui con él a acompañarlo y en el camino se armó una discusión y los muchachos universitarios le dijeron al papá, usted no sabe nada papá. Ay, eso me enfermó las tripas por dentro, eso me revolvió las vísceras. Usted es de la edad del burro papá. Nosotros andamos en super jet, estamos en la era espacial y usted, usted viene de la edad del burro. Toqué al papá por el hombro que iba manejando, le acerqué al oído y le dije, déjame reventarlos, les voy a contestar yo. Y él me dijo, zúmbale. Le dije a los muchachos, muchachos, ustedes vuelan en aviones super jet, pero dígame una cosa, el piloto de eso. ¿Es un recluta recién graduado o un viejo de más de 60 años? Ah, no, 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 los pilotos en los aviones grandes son los viejos. En los hospitales donde van los jóvenes y los viejos, ¿quién es el que dirige un hospital de mil camas, mil quinientas camas, dos mil camas? Es el médico recién graduado. No, 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 los médicos viejos. ¿Quiénes son los que tienen la plata en el banco? Los muchachos que se acaban de graduar de ingeniero o los ingenieros viejos, viejos, viejos. Bueno, la verdad es que los viejos. Le dije, mira muchachos, ustedes están maltratando a su padre. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra y te vaya bien, para que seas prosperado en todas las cosas. Honra a tu padre y a tu madre. Ustedes no están honrando a su padre, ustedes le están faltando el respeto a su papá. Y la Biblia dice, delante de las canas, te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Se quedaron calladitos como una piedra. Enmudecieron. Hermano, el versículo uno que estamos estudiando, libro de Esclesiastes, capítulo 12. Es el último capítulo, oiga, donde Salomón ya era un viejo cabeza blanca, así como yo. Donde ya Salomón, después de haber pecado bastante, después de haber cometido bastante loqueras, después de haber reunido mil mujeres para vivir con mil mujeres. Ya que ha pasado por todas las experiencias sabidas y por haber, el resumen, el dice, el resumen de la vida. Él lo resumió, resumió todo su conocimiento, toda su experiencia, toda su sabiduría en este capítulo que estamos estudiando hoy. Óigalo bien. Acuérdate de tu creador, joven. Está hablándole a los jóvenes. Acuérdate de tu creador, acuérdate de Dios en los días de tu juventud. Este es un consejo especial para la semana de la juventud. Qué bueno que en todas las radios de Venezuela se estuviese leyendo este capítulo dedicado a la juventud. Y no fue un cualquiera. Es el hombre más sabio del mundo. Amén. Después de Jesucristo no ha habido ningún hombre con la cuarta parte de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Oigan esto. Acuérdate de tu creador. En los días de tu juventud. Diga conmigo. Antes que vengan los días malos. Antes que vengan los días malos. Y lleguen los años. Y lleguen los años. De los cuales digas. De los cuales digas. No tengo en ellos contentamiento. No tengo en ellos contentamiento. Esos hombres y mujeres que hoy están tirados en las calles de todas las naciones. Esas personas. Esas personas que hoy están en las naciones. Esas personas que hoy están en la indigencia. Comiendo en los basureros. Pasaron por esta etapa maravillosa, linda de la juventud. Ellos no nacieron. Ellos no nacieron viejos decrépito. Tirados en las calles. Sucios. Orinados. Y no tienen quien los cambie. Ellos pasaron por esta etapa donde tú estás disfrutando hoy. Ellos pasaron por la juventud. Pero no se acordaron de Dios. No se acordaron del creador. No tuvieron en cuenta al dador de la vida. Desperdiciaron su juventud. Y sabes una cosa. La vida pasa volando. Los años pasan volando. Son como el viento que no se detiene. Ni tampoco retrocede. Cada segundo que se va. Se está escapando. Esa flor que Dios te ha entregado. Llamada juventud. Pues aquí dice. Acuérdate del que te hizo. Acuérdate de tu creador. En los días de tu juventud. Oiga. Antes que lleguen los días malos. Y lleguen los años en los cuales diga. Me embromé. Ya no tengo contentamiento. Ahora no tengo fuerza para trabajar. Y gasté toda mi juventud. Y gasté toda mi juventud. En los placeres del mundo. En las vanidades ilusorias. Y ahora aquí estoy tembleco. Aquí estoy sin poderme sostener. Antes que lleguen esos días trágicos. Acuérdate de tu creador. Y si tú te acuerdas de tu creador. En el día de hoy. Mañana tendrás una vejez feliz. Como la hemos tenido millones y millones de hombres y mujeres. Que le hemos servido a Dios. Durante nuestra infancia. Nuestra adolescencia. Nuestra juventud. Yo le di mi vida a Dios. Desde los doce años comencé a predicar. Y me siento tan feliz. 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 De haberle dedicado mi vida entera. Al Dios del universo. El creador del cielo. Y de la tierra. Te recomiendo que hagas lo que hemos hecho. Millones y millones de seres inteligentes. Que no gastamos nuestra juventud detrás del sexo. Detrás de las borracheras. Detrás de los vicios. Detrás del pecado. Detrás de la avaricia. Sino que le ofrendamos nuestra vida a Dios. Yo pertenezco a una promoción de aviadores. De 115 aviadores. De esos 115 aviadores. Ya se han muerto como 70. Y los que quedan, mis amados hermanos. Algunos gordos. Con las paperas así. Arrugados. Con marcapasos. Tripas artificiales. Porque algunos se debataron las vísceras. Con las bebidas alcohólicas. Algunos detrás de las mujeres. Hoy están arruinados. Una vejez, amados hermanos. Que da lástima. Pero que bueno es darle nuestra juventud a Dios. Y llegas a viejo. Y viejo. Corres, brinca, salta, grita. Y donde quiera que vas la gente te ama. ¿Por qué? Porque le diste tu juventud al creador del universo. Dice aquí. Antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. El sol no se oscurece. La luna no se oscurece. Las estrellas no se oscurecen. Pero te oscurecen. Pero te oscureces tú. Nos oscurecemos nosotros. Cuando por causa del pecado has perdido la vista y ya no puedes ver. Y aunque el sol esté a mediodía, andas buscando una linterna para leer el periódico, para leer el diario. ¿Por qué? Porque gastaste tu juventud en el pecado. Y hoy estás quemando los últimos cartuchos. A lo mejor en la mitad de la vida. Cuando todavía podrías tener mucho camino por andar. El último versículo dice. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y censarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Cuáles son esos guardas de la casa que temblarán? Las piernas. Cuando las piernas te tiemblen. Cuando ya tengas que andar agarrado de un garrote, de una garrucha. ¿Por qué? Porque no te sostiene. Y a lo mejor con 50 años de edad. Con 60 años de edad. Pero arruinaste tu juventud hundido en el pecado. Dice. Cuando se encorvarán los hombres fuertes. He visto hombres grandes, fuertes, menores que yo y andan agachaditos, agachaditos, doblados por el peso del pecado. Había un policía y ese policía aquí en Guanares comía al frente mío. Yo me bajaba de los aviones cuando podía, mis amados hermanos. Y venía a comer algo allí, mis amados hermanos. Y me encontré más de una vez con el señor policía. Y un día el policía se quedó mirándome. Y me dijo el policía. Capitán, aquí entre nosotros, ¿cuántas mujeres tiene usted? Le dije, bueno, la verdad es que no tengo ninguna. ¡Fum! Se rió de mí, tenía arepa en la boca. Y ¡Fum! Soltó el poco de arepa que tenía en la boca. Y me dijo, yo soy un pobre policía. Y tengo siete mujeres. Si yo fuera un capitán como usted que gana tanto dinero, yo tendría setenta mujeres. Le dije, si eso te aprovecha, que las disfrutes. Pasaron los años. Me encontré con mi olfa, una llanera de aquí, de portuguesa. Me uní con ella. Dios empezó a darme, muchacho. Y vi al policía que iba caminando, arrastrando los pies. Me pareció que era mi amigo el policía. Paré el carro, me bajé y le dije, tú no eres mi amigo el policía. Sí, yo soy. Me habló con una voz de ultratumba. ¿Y qué te pasó, mi amigo? Las mujeres, capitán, las mujeres. ¿Y cuántas mujeres tiene? Ninguna, capitán, ninguna. Le dije, yo tengo una. Por la gracia de Dios. Y más que suficiente. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Bueno, continuamos con esta preciosa enseñanza. La verdad que esto es lo que representa la fragilidad de la vida. Cuán frágiles somos, pero cuánto tiempo se pierde en la vanidad de este mundo. Cuando la gente no toma en cuenta al Señor como el creador de todas las cosas. Cuando la gente se olvida de que hay un Dios amoroso que está pendiente de todas sus situaciones y hay que agradarlo solamente a Él. Dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantara a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Llega un momento en que ya se pierden las fuerzas, pero antes que todo eso suceda Dios hace una advertencia. Dios advierte, Dios dice que debemos acordarnos de Él en los días de nuestra juventud antes que vengan los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Damos gracias a Dios porque estamos en el Señor y que le hemos dedicado nuestra juventud al Señor. Le damos gracias al Señor que nos enseñe en su palabra que debemos tener una sola mujer y con eso es suficiente. Damos gracias a Dios porque hoy tenemos a nuestro hermano el Pastor Puerta que ha sido un gran ejemplo y esto es señal para todos aquellos que nos están viendo, para todos aquellos que nos están escuchando. Esto es señal de que nosotros debemos guardarnos en el temor hacia Dios, debemos hacer lo que agrada a Dios, debemos vivir en equidad, en rectitud delante de Dios antes que estos días que dice el escritor se presente. Pero por eso es que es necesario que en la juventud haya el deseo de servir a Dios y de tener temor hacia Dios para que no nos pasen esas cosas malas y feas que le acontecen a muchas personas por no hacer caso, por no querer oír a Dios, van a andar abatidos, van a andar tristes, van a andar lamentándose. Dice el verso 5, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que todas estas cosas acontezcan, porque todos tenemos que, si Cristo no ha venido, tenemos que pasar por el momento en que nos vamos envejeciendo, pero en el momento que vamos envejeciendo vamos adquiriendo fortaleza, Dios nos va repotenciando si le servimos a Dios a tiempo. Cuando lleguen esos momentos vamos a estar contentos, no vamos a estar tristes, vamos a estar alegres, posiblemente también vamos a estar dando ese grito de júbilo que se dan en estos matutinos al igual que nuestro hermano, pero tenemos que obedecer, tenemos que hacer caso, tenemos que hacer que esa carne esté doblegada al Espíritu para que reine el Espíritu en nuestras vidas y aprendamos lo maravilloso que es vivir en el Señor. Aquí hay algo que me llama mucho la atención y es que llega el momento, hasta el apetito se pierde, llega un momento en que ya la persona tiene que ir a su morada eterna. Esto quiere decir que llega el momento en que tenemos que partir y muchas personas pasan por la triste desilusión de tener que partir sin Cristo. ¿Cuántos jóvenes se han ido sin Cristo? ¿Cuántas personas han perdido la oportunidad de estar en la presencia del Señor? Muchos, muchos, yo recibí a Cristo en el año 91 y hoy le doy gracias a Dios porque he dedicado mi juventud al Señor y no me ha ido mal, me ha ido bien. Y muchos de los muchachos que andaban conmigo, muchos de ellos también han partido de esta tierra, unos han partido sin Cristo y otros han partido antes de tiempo y han aceptado a Cristo, pero ¿por qué razón muchas veces la gente no llega como debe llegar a la vejez? Porque no quieren escuchar al Señor, no quieren oír a Dios. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro, se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Antes de todas estas cosas, el Señor nos hace ver de que es necesario de que nosotros le busquemos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Alabado el nombre del Señor, excelente el consejo para la juventud, celebrando la Semana de la Juventud y qué bonito que hoy tenemos un consejo especialmente para la juventud. Lo que Dios nos aconseja hoy a través de la palabra. Ya hemos oído la explicación de nuestro pastor, hermano Jaime Van Puerta, también hemos oído la explicación del pastor anciano José David, referente a lo que debemos hacer nosotros, prepararnos. Y comienza diciendo, acuérdate de tu Creador. ¿Por qué hay que acordarse de nuestro Creador en los días de la juventud? Porque van a venir días fuertes, van a venir días duros en la vida que debemos aprovechar lo máximo acá mientras tenemos nuestra juventud. Y una de las cosas que sucede diariamente con los jóvenes es que piensan que nunca se van a poner viejos. Y es que piensan que nunca van a tener que partir de esta tierra. Y muchos dicen, no hay que gozar la vida. Y se desgastan y se desgastan a tal manera pues que vienen a ser seres inservibles dentro de la sociedad. Entonces, hay un bonito consejo de parte de Dios para que nosotros nos acordemos de nuestro Creador durante nuestros días de juventud. Dice, acerca de este consejo que llevaba acá el sabio Salomón, dice, Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Luego dice, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, todo es vanidad. Acerca de lo que es nuestra vida, nuestro ser. Dice, el polvo vuelve a la tierra. ¿Cuál polvo? Bueno, recuerde que nosotros fuimos creados de barro. Nosotros fuimos creados de polvo. Él va a volver otra vez a la tierra. El Espíritu vuelve a Dios. Pero nosotros debemos preocuparnos por nuestra alma. Debemos preocuparnos por tener un pase a la vida eterna. Pero el joven se preocupa por vivir en medio de sus vanidades. La juventud se preocupa por vivir la vida a la manera más conveniente y más fácil mientras la está ejecutando. Y luego dice acá el predicador, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, todo es vanidad. Uno de los grandes errores que comete el ser humano no es durante la vejez, tampoco es durante la niñez. Los grandes errores que se comete es durante la juventud. Si nosotros hiciéramos una entrevista o una encuesta, sería la palabra correcta, una encuesta a aquellas personas que vivieron una juventud derrochándola, a unas personas ya de cierta edad avanzada, le hiciéramos una encuesta, si ellos pudiesen regresar el tiempo, estoy seguro que ellos minuciosamente, con palabras firmes, ellos dirían, yo no volvería a cometer los errores que cometí durante mi juventud. Yo no me dejaría llevar por las vanidades de la vida. Cada etapa, cada momento tiene sus vanidades. Quizás hoy usted dice, no, pero es que en aquel entonces no había vanidades, no estaba esto y no estaba que. No, también cada etapa trae consigo las vanidades de la vida. Y los jóvenes son como una imponja para absorber todo esto, para dejarse arrastrar. Y el propósito del diablo que el Señor lo reprenda es que usted se preocupe por vivir una vida de placer, se preocupe por vivir una vida deleitiva, una vida de gozadera y no se preocupe por la salvación, no se preocupe por la vida eterna. Qué bonito consejo nos deja acá esta enseñanza acerca de que debemos acordarnos de nuestro Creador durante los días de nuestra juventud. Todo es vanidad, todo va a pasar, pero la Biblia dice que el que cree en la palabra del Señor, que el que recibe a Jesucristo dice que éste permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasan, dijo el apóstol, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora seguimos con esto de lo que es el consejo a la juventud y aquí hay un resumen del deber del hombre, un resumen que prácticamente se debe ejecutar, se debe ejecutar durante nuestra juventud. Dice el versículo 9, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría, el pueblo hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Mientras vino más sabiduría, aprovechó. Y yo quiero enseñar aquí, usted debe aprovechar las circunstancias que le da hoy la vida. Aprovecha lo máximo. Ya explicaba nuestro pastor que la vida es como el viento que pasa y pasa y no va a regresar. Entonces aproveche este tiempo bonito, joven, que Dios le ha dado. Aproveche esa inteligencia, aproveche esa vista que hoy la tiene buena, aproveche ese pulso, aproveche sus pies que todavía están fuertes para ejecutar sabiduría, para ejecutar conforme a los lineamientos. Y acá dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Procuremos hacer las cosas bien. Vamos a procurar recibir de parte de Dios las cosas lindas y aprovechar el tiempo. Cierro con esto, la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Gloria al Señor, Dios me le bendiga. Seguimos con esta gran enseñanza. Y también felicitando y pidiéndole a Dios por la juventud. Esta juventud que hoy nos está viendo y nos está oyendo, puedan entender el mensaje de Dios para sus vidas. También quiero dar un saludo allá a la iglesia, a Luz del Mundo, Misión Don Valle de la Pascua, a la Casa de Restauración y a mi mamá de esposa que están trabajando allá fuertemente. Que Dios le bendiga a todos. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y en mucho estudio es fatiga de la carne. Seguimos con esta gran enseñanza de Eclesiastes. Y aquí ya finalizando el libro, dice el sabio Salomón que las palabras de los sabios son como aguijones. La palabra de Dios es fuerte para aquellos que andan mal, que andan en el pecado. Porque Jesucristo en una oportunidad le dijo a aquella gente, mi palabra no haya cabido en ustedes. Por eso ustedes quieren matarme, por eso me odian, por eso quieren desaparecerme. Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Es fuerte la palabra para aquellos que andan en la vanidad de su mente, que andan en vanidad de ilusoria, que andan en esos deseos de la carne, sirviéndole al mundo. Y andan haciendo y deshaciendo en su juventud. Es, la palabra es muy fuerte para ellos. Cuando Esteban estaba ya para ser apedreado, dice que estaba dándoles el mensaje a ellos. Fuertemente, y ellos en vez de recibir esa palabra, dice que crujían los dientes. Querían destruirlo, a pesar de que veían el rostro de él como el rostro de un ángel. La palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es como espada de dos filas, es martillo que quebranta la piedra. Pero la palabra de Dios también es vida. Jesucristo habló esta palabra fuerte contra aquellos fariseos, contra aquel pueblo. Y dice que una gran multitud le seguía. Pero aquella palabra fue tan fuerte que comenzaron a alejarse. No quisieron recibirla. Y Pedro se levanta y dice, Señor, esta palabra es muy fuerte. ¿Quién podrá resistirla? ¿Quién podrá ser salvo así? Y Cristo le dijo, también usted se ofende. Pues si se ofenden, váyanse también. Pero Pedro entendiendo, dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Yo quiero decirte en este día, joven, y a ti también, anciano. A ti, joven, anciano, mujer, hombre. Quiero decirte que Dios está dispuesto y quiere que en este día, tú te apartes de los deseos de la carne. Que tú te apartes de las vanidades de la carne, de los deseos de este mundo. Y vuelvas a Él, del cual tendrá de ti misericordia. Así que el llamado es hoy, para que tú te vuelvas a Cristo. Vengas al Señor y lo recibas y tendrás vida eterna. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios, continuamos. Estamos en la iglesia de capítulo 12. Me corresponde el verso 13, verso 14, que dice así. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Qué lindo consejo estamos oyendo hoy, a través de nuestro hermano, el gran sabio Salomón. Estas palabras no están solamente para los jóvenes, sino para todos, porque acá la palabra nos enseña que lo que viene de arriba es sobre todos. Aquí nos está dando a entender que el fin de todo el discurso oído es este. Temer a Dios, temer a Dios. Dios, el profeta Isaías, dijo en Isaías capítulo 66, verso 2, dice que mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron hechas. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es humilde y pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hay gente que tienen temor al hombre, pero a Dios no le temen. Y Dios quiere que nuestro temor sea siempre a Él. Y sigue diciendo, guarda sus mandamientos, guardar la palabra, escudriñarla, guardarla y vivirla. Y el 14 dice, porque todo, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que para Dios no va a haber excusa en el reino de los cielos. Hay quienes toman un mal consejo para aprovechamiento de ellos. Y aún dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Estaba recordando cuando el Señor me tenía de obrero acá en la misión Guanare 5, una vez se me presentó un joven en la casa pidiéndome un consejo. Se le había metido una loquera de hacer algo en la cabeza. Yo le dije que no le era lícito, no le era conveniente. Y aquel muchacho pues se dio a lo que él quería hacer. Y tan triste, tan lamentable, fue que al poco tiempo lo vi en el centro de Guanare, flaco, arruinado, melenudo. Y me llamó y me dijo, Pastor Gregorio, ajá, dígame, usted como que no me conoce. La verdad que no me acuerdo suyo. Era aquel muchacho que le había dado el consejo mío todos los días. Me acuerdo del consejo que usted me dio. Si hoy esto para usted es un consejo joven que nos está oyendo, nos está viendo, tómelo, vívalo allí en su vida. Porque todas las cosas que hagamos aquí sobre la tierra, un día daremos cuenta al Señor. Que Dios me les bendiga. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Ok, ahora pasamos al libro de los proverbios. Desde el capítulo 1 vamos a leer el versículo 1 y 2 que me corresponde. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Estamos en la semana de la juventud y aprovechamos la oportunidad para aconsejar a los jóvenes. Yo soy joven y he recibido muchos consejos que me han servido para bien. Y la mayoría de esos consejos han estado implantados acá en la Biblia. Y el libro de los proverbios a mí me ha ayudado bastantes. Y por eso el verso 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David. O sea, los consejos de Salomón para los jóvenes. Para los jóvenes. ¿Por qué para los jóvenes? Porque dice, para entender sabiduría, doctrina y razones prudentes. Los proverbios nos sirven a nosotros los jóvenes para ser más prudentes en la vida. Para caminar una vida como le agrada a Dios. Para caminar en la vida como le agrada a Dios. Un joven prudente es un joven que sabe que no va a reunirse con un grupo de personas donde hay licor. Donde hay ron. Porque sabe que eso enloquece. Y hace que las personas entonces al otro día amanezcan amoratados, amanezcan golpeados, amanezcan heridos. Y empiezan a aparecer los hay. Un joven prudente no anda con mujeres para acá y para allá. Viviendo una vida de placeres. Porque sabe que a través del tiempo le pueden llegar enfermedades venerias. Una joven prudente no anda con un hombre aquí y un hombre allá. Porque sabe que le pueden llegar a tocar enfermedades venerias. Por eso es que los proverbios de Salomón están escritos en la Biblia. Dios aprecia tanto a los jóvenes que agarró todo un libro como son los proverbios y eclesiastes. Para que nosotros tomemos esos consejos. Nos agarremos de esos consejos. Y seamos jóvenes prudentes. Jóvenes con una vida excelente. Con una vida ejemplar. Por eso es que los jóvenes en la iglesia son diferentes a los jóvenes de afuera. A los jóvenes que tiene el diablo. Cuando los jóvenes llegan a Jesucristo. Allí hay una vida cambiada. Allí hay una vida donde se demuestra el poder de Dios. Allí hay una vida donde los razones y la prudencia de Dios están sobre esas personas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que toda la gloria sea del Señor Jesucristo. Bueno, Dios bendiga a toda la juventud. Los que nos están escuchando a través de Luz 102.1. Y los que nos están viendo a través de este su canal. Como es Luz TV. Canal 37. Me corresponde el versículo 3 y 4 del proverbio. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Acá vemos como Salomón está aconsejando a la juventud. Hoy se está celebrando, o ayer se estaba celebrando, el Día Internacional de la Juventud. Y estos proverbios han sido escritos para aconsejar a muchos jóvenes que hoy están faltos de sabiduría. A muchos jóvenes que hoy viven una vida desenfrenada a espaldas y a Dios. Pero hoy te estamos diciendo, querido joven, el versículo que leyó nuestro hermano Puerta. La Biblia dice que debemos acordarnos de nuestra juventud antes de que, debemos acordarnos de Dios en nuestra juventud antes de que vengan los días malos. ¿Cuáles son esos días malos? Cuando vengan enfermedades a nuestra vida. Pero nosotros, Dios, si nosotros vivimos una vida íntegra hacia Dios, eso no nos va a suceder a nosotros. Y acá el versículo que me correspondieron. Para recibir consejo de prudencia, nosotros como jóvenes debemos recibir consejo de los ancianos. Porque ellos tienen mucha experiencia. Nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Aconsejando a la juventud. Hay muchos jóvenes que viven, como le dije, viven una vida desenfrenada. La Biblia dice, reten el consejo, no lo deje, guárdalo, porque eso es tu vida. Usted joven que me está escuchando, usted jovencita que me está viendo a través de este su canal. Usted que no le hace caso a mamá, no le hace caso a papá, no le hace caso al pastor, a la pastora. Déjeme decirle que un día Jesucristo va a juzgarte. Un día Jesucristo te va a juzgar, porque Él dice en su palabra que debemos acordarnos de Él en nuestra juventud. El versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. José fue un hombre sagaz. José, le estoy hablando de José Ito, aquel que fue vendido por sus hermanos. Ese joven fue sagaz. Él prefirió dejarle las prendas de su ropa a aquella mujer, de la mujer de Potifar, antes de pecar. ¿Cuántos José se necesitan? ¿Cuántos Daniel se necesitan hoy en día? Joven, a ti te digo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dios te bendiga y Dios te guarde. ¡Gracias! 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 Venezuela, América Latina y el mundo entero. Llegó el momento de la conclusión del matutino del día de hoy. Abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. Para esto, el pastor anciano, José David. Dice la Escritura así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Padre, gracias por la lectura de tu palabra. Te pido en este momento que te glorifique, dale sabiduría a nuestro hermano el Pastor Puerta para discernir esta palabra y a todos los que van a participar de la misma, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Nosotros estamos estudiando en Primera de Timoteo, capítulo 4, un buen ministro de Jesucristo. Y hay un consejo especial para la juventud. En el versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Hay personas que subestiman a los jóvenes. Ven al joven, amados hermanos, como ese no sabe nada porque ese lo que es, es un muchacho. Pero mire, Dios ha honrado a algunos muchachos. Dios honró a un muchacho llamado José en Egipto. Dios lo honró a él. ¿Cómo lo honró? Mis amados hermanos, aunque fue vendido como esclavo, Pero el Rey Faraón se dio cuenta que el Espíritu de Dios estaba en ese jovencito, un muchacho hebreo. Y Dios lo honró de tal manera que llegó a ser el segundo dentro de la primera potencia del mundo. El segundo dentro de Egipto. Él estaba al lado del Rey Faraón y el Rey Faraón lo honró tanto, 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 que le dijo, Solamente en mi casa mandaré yo, tú mandarás sobre todo Egipto. Y no se moverá un dedo sin la autorización tuya, José. Porque el Espíritu de Dios está dentro de ti. También honró Dios a un jovencito llamado Samuel. Samuel era un criado del sumo sacerdote. No era hijo del siervo del Señor. Sus hijos hacían lo malo. Deshonraban a su padre y deshonraban a Dios. Mientras que Samuel se mantenía fiel al sacerdote Elí y a Dios. Y cuando Dios tuvo que hablar, no le habló a los hijos del sumo sacerdote, sino que le habló a ese jovenzuelo, un criado en la casa pastoral. Y ese jovencito llamado Samuel llegó a ser uno de los más grandes de los profetas en el pueblo de Israel. Dios honra a los que le honran. Cuando pasó, nuestro hermano Pablo iba con Silas, mis amados hermanos, a recorrer las ciudades. Cuando de repente se le acercaron los creyentes y comenzaron a decirle, hay un joven fuera de serie, te conviene cargarlo contigo. Es un joven temeroso de Dios, tiene un gran testimonio, va a ser una bendición al lado tuyo. Tú no debes andar solo, necesitas un joven que te ayude. Sí, yo soy testigo que necesitamos gente, jóvenes que nos ayuden. Los jóvenes son la generación de relevo, los que van a ocupar nuestro lugar en el día de mañana. No desprecies a los jóvenes. Hubo un hombre que despreció a un jovencito llamado David. David y sus hermanos lo menospreciaron, el rey lo menospreció. Y cuando fue a enfrentarse a lo propio, al gigante Goliat, lo menospreció también. Tú vienes a mí con arco, tú vienes a mí con fonda, como si yo fuera un pajarito, te voy a destrozar. David venía en el nombre del Señor, era un joven temeroso de Dios. Y con una onda y la ayuda del Señor, quitó el oprobio de en medio de Israel. Cuarenta días tenía el gigante Goliat burlándose de los ejércitos de Israel. Y Dios utilizó a ese joven adolescente. Y su nombre, amados hermanos, hasta el día de hoy es respetado en el pueblo de Israel. Han pasado tres mil años, pero ellos no se han olvidado de ese jovencito que llegó a ser el más grande y más famoso y prestigioso de los reyes de Israel. Aquí dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles. ¿En qué tengo que ser ejemplo? Sé ejemplo en palabra, tu conversación debe ser una conversación conforme a la palabra de Dios. Tu conversación no puede estar llena de palabras soeces, de groserías, de palabras chavacanas. Tú debes procurar hablar siempre conforme a las escrituras. Sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta. La conducta tuya como joven cristiano tiene que ser una conducta ejemplar. Tú no puedes andar robando, no puedes andar en droga, no puedes andar en fornicación, en adulterio, en mentira. Tú no puedes andar haciendo lo que hace el mundo. Tú debes ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor. Tú tienes que ser amoroso, servir a los que te rodean, que vas en un autobús y hay viejos damas que están de pie, que están de pie, levántate de ese asiento, cédele cortesmente el asiento a los que son mayores que tú. Respeta al anciano, eso es ser ejemplo en amor, en conducta, en espíritu. Cuando los demás están aplastados en el banco, el joven debe levantarse como un resorte a alabar al Rey de Reyes. Decir, señor de señores, hermano, a mí no me pesan los años, ya voy a llegar a los ochenta años, ya me falta poquito. Pero mire, cuando yo oigo a esa gente cantando, yo brinco y salto y le digo, zapatealo llanero, zapatealo. Porque lo cortés no quita lo valiente, debe ser ejemplo en espíritu. Si el espíritu te toca, alaba al Señor con todo el alma, con todo el corazón. Y en pureza, tú debes mantenerte limpio como José. Cuando la mujer de Putifar vino a tentarlo y quiso pecar con él, no se dejó seducir. Nos dice la Biblia, amados hermanos, prefirió dejar su manto allí y escapar. Él salió huyendo para guardarse en santidad delante del Señor. El versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. Hoy el Señor nos está diciendo a todos, no solamente a los jóvenes, sino también a los viejos, entre tanto que yo voy a buscarlos a ustedes, entre tanto que regreso por mi pueblo, pero ocúpense en leer. ¿Qué vamos a leer? ¿Fornografía? ¿Cosas inmorales? ¿Brujería? ¿Necedades? ¿Falsa doctrina? ¡No! Vamos a leer lo que el Señor nos ha mandado. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. ¿Estás de acuerdo, cielito? ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.